Maestros jubilados y pensionados acusaron a las autoridades estatales de ser insensibles por no haber emitido sus pagos salariales desde hace una semana, por lo que hacen un llamado a profesores federales activos para que se sumen a la suspensión de clases. La profesora Rosa María Guerrero, jubilada desde hace 20 años y también pensionada por su esposo, que era maestro, no ha recibido ninguno de los pagos, por lo que habló de su decepción. Todos tenemos que hacer pagos, no nada más la comida y la gasolina, el agua, la luz, no. Otros tantos que tiene uno que viene arrastrando, confiado en que no nos van a afectar en ese aspecto. Ese es un atropello grandísimo, porque la verdad es que es algo que ya lo pagamos y nos siguen descontando. Y a mí en lo personal, yo tengo una pensión de viudés de mi esposo, que él también fue maestro, y allí también me sigue descontando Istecali. Istecali ya nos descontó, ya tiene mes con mes, tiene nuestra aportación. Además, yo tengo problemas de cirugías en mi rodilla y no hemos dejado de estar viniendo y de estar aquí hasta las 2, 3 de la tarde. Y creo que si es necesario debemos invitar a los compañeros federales también, que nos apoyen, porque esto no puede suceder, es inaudito. ¿Qué va a suceder con nuestro aguinaldo? ¿Qué va a suceder ahora a fines de noviembre? Vamos a tener que volver a hacer este plantón. El maestro Onésimo Gutiérrez Valdés, quien se encuentra jubilado desde hace 6 años, indicó que el retraso en el pago de sus sueldos tendrá un costo político. ¿Quién está mintiendo? Mientras ellos le dieran la bolita, el problema aquí está. Está aquí. Si ya tocaron a los jubilados, era lo último que les faltaba. Era lo último. Porque a los interinos, a los de base, también les está afectando. Ahí tienen muchos problemas de pago. Y esto va a subir de tono. Y hacemos responsable al gobernador Kiko Vega de esta problemática. Y que dé la cara, que no se esconda. Que no se esconda. Porque políticamente van a cargar con el desconocimiento del magisterio. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asegura que mantendrá la suspensión de clases en todos los planteles educativos de educación básica hasta que el gobierno emita los pagos de los jubilados y pensionados, pues ellos también son parte de la organización, según indicó el coordinador de la sección 37, Antonio Pedro Santos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene compañeros activos y jubilados. Los jubilados son agremiados, nuestros compañeros jubilados, perdón, y ellos pertenecen a esta organización sindical. Y la defensa es de todos, no es de uno nada más. Quiero decirle que la parte más sensible de la organización sindical son nuestros compañeros jubilados. Es lamentable el que no haya dinero, porque le voy a explicar que ellos durante más de 30 años cotizaron mes con mes, mes con mes, quincena tras quincena, sí, suspensión y jubilación. Y a nosotros, los compañeros activos, también, quincena tras quincena, nos descuentan. Entonces, nosotros no sabemos de lo demás, sabemos de lo que está pasando actualmente, sabemos de lo que existe, que nuestros compañeros jubilados el día de hoy no han cobrado. En este sentido, el representante sindical responsabilizó al gobierno del Estado del fallecimiento de un agremiado del CENTE, que ya no pudo acudir a protestar este lunes, y por ello hizo un llamado a padres de familia. El día de ayer, por la mañana, nos enteramos que un compañero jubilado dejó de estar con nosotros en el paro para pasar a mejor mundo. Lamentable, sí, es una responsabilidad totalmente del señor gobernador. Decirles que todo lo que hemos atrasado con nuestros alumnos lo vamos a recuperar, sí, ellos están pendientes de esto. Nuestras escuelas son las escuelas de ellos y ellos van a ir en cualquier momento que nosotros regresemos.